Ustedes saben que no se le puede obligar al transporte pesado a transitar por la de cuota, eso sería ilegal. No los podemos obligar si no les damos la opción de la libre, se tiene la opción de la libre, entonces estableceremos carteleras con un mapa y donde ellos sepan cuál es la vía libre, cuál es la vía de cuota. Hay horarios sobre todo, hay horarios para primer anillo, para segundo anillo y sobre todo en los horarios que no se permite es en las horas pico, pero si hay horarios establecidos para cada uno de los anillos y para las maniobras que pueden realizarse, así como las multas que se establecerán a quien no respete o esté circulando dentro de esos horarios. Nosotros si podemos obligar a que no entren ya a la ciudad del transporte pesado y bueno, ahorita estamos en un periodo de gracia, donde les estamos informando, donde estamos concientizando y donde ya con las carteleras ya no va a haber pretexto de que no sabían cuál era la de cuota, cuál era el paso libre, entonces ya estamos por establecer estas carteleras y precisamente para que en este caso los conductores tengan información. De un 23 a un 9, a un 9% ha disminuido ya considerablemente el transporte pesado. Nosotros tenemos competencia desde lo que viene siendo el trébol de la 45, cuál es el trébol, donde está la Universidad Panamericana, de ahí hacia la ciudad es nuestra competencia, de ahí hacia el sur es zona federal. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este momento? Estamos ahorita en una revisión de carteleras que están en la zona federal, pero para no tener problemas de competencia, para que nosotros podamos establecer carteleras, a través de los particulares, donde le informemos al transporte pesado cuál es la libre y cuál es la de cuota. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? ¿Qué es lo que está pasando en este momento? ¿Qué es lo que está pasando en este momento?